Ahora que ya mis manos saben estar solas ¿Quieres tomarlas? Cuando las flores de mi amor se han muerto ¿Quieres regarlas? Hoy que aprendí a vivir sin ilusiones ¿Quieres sembrarlas ahora? Que ya mi boca no conoce al nido ¿Quieres besarme? Pensar que yo penaba porque llegues Abrazarme Después que me negaste tantas noches ¿Quieres soñarme y conservarme? Ahora que ya distingo la noche del día Hoy voy a conocer a la alegría Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz Ahora que ya distingo la noche del día Hoy voy a conocer a la alegría Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz Ahora te puedes olvidar de que existí Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz